Les damos la bienvenida a Impacto de Vida. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elaine Enríquez. Les tenemos un programa muy especial. Compartiremos con la licenciada Edith Motlau. Es psicóloga y hoy estaremos hablando sobre el estrés. Un tema tendencia que está afectando la vida de muchos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es el estrés, licenciada Edith? Bien, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es una situación en la cual las demandas externas que los seres humanos vivimos, que son las demandas sociales o las demandas internas, que son nuestras demandas psicológicas, superan nuestra capacidad de respuesta. Frente a cosas que suceden en el exterior o en nuestro interior, se genera una capacidad de responder o no. Cuando yo no puedo generar una capacidad de respuesta adecuada frente a la exigencia que se me plantea, entonces, ¿qué sucede, Elaine? Se provoca una alarma orgánica. Una alarma orgánica sobre nuestros sistemas nerviosos, nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema endócrino, nuestro sistema inmunológico. O sea, es como una revolución que afecta totalmente a nuestro cuerpo. ¿Y qué hace eso en el cuerpo? Porque esto es algo netamente biológico. Si lo entendemos así, vamos a poder defendernos del estrés y vamos a poder tener una vida más saludable. Todo este desequilibrio que se produce en nuestro ser frente a las demandas que nos plantea la vida, que nos plantea nuestro propio ser, producen un desequilibrio. O sea, nosotros normalmente Dios nos dio un cuerpo maravilloso que funciona óptimamente a través de un equilibrio. Eso se llama homeostasis, cuando siempre el cuerpo va a tender a equilibrarse. Pero muchas veces el estrés reiterado altera esa capacidad de estar, de volver al equilibrio y se produce lo que se llama alostasis. Y cuando ese estrés no lo logramos superar y nosotros vivimos en situaciones estresantes permanentemente, se genera justamente una carga alostática que me conduce al enfermar. Y eso es algo muy importante que debemos considerar. El estrés nos puede llevar a enfermedades que pareciera que, bueno, o síntomas como un dolor de cabeza, un dolor de estómago, pero en realidad el estrés nos lleva a accidentes cerebrovasculares, nos lleva a infartos, nos lleva a cáncer o a enfermedades autoinmunes. Por eso es tan importante que nosotros lo entendamos, porque los únicos que nos podemos defender del estrés somos nosotros. Por eso hay que referirnos, licenciada Edith, a la Biblia donde el Señor hace hincapié en el gozo del Señor. Porque muchas veces nos encontramos en esos lugares donde el estrés está siendo activo en nuestros cuerpos, pero nosotros no lo estamos notando. Las personas lo notan, pero nosotros no notamos que estamos alterados o que estamos inquietos al punto de que el cuerpo está estresado. No sé si es algo que usted ha escuchado en su consulta, experiencias de los años trabajando con muchas personas, pero hago esta pregunta y me refiero a este momento porque casi todos nos encontramos en esa situación en algún momento de nuestra vida. Tal cual, Ylen, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Entonces, en realidad, yo cuando te hablé de las demandas externas y también de las internas, o sea, nosotros tenemos un mundo interior muy rico. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicense 5, 16, dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible hasta que venga el Señor. O sea, nuestro ser involucra la esfera emocional, la esfera espiritual, pero también nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo justamente es la base, digamos, la base de operaciones a través de la cual se gesta toda nuestra vida emocional y también nuestra vida espiritual. Y muchas veces ese estrés tiene que ver con falta, como bien dices tú, con la falta de encontrarme con el Señor, de poder dejar mis cargas en Él, de poder escuchar lo que Él tiene para decirme frente a los problemas que atravieso en la vida. Porque cuando les hablé recién de las demandas psicológicas, esas demandas internas tienen que ver con nuestra propia historia, con nuestra propia sensación de, a veces, de fracasos, de deseos no cumplidos, nuestra insatisfacción en vínculos. Y muchas veces tiene que ver con la falta de perdón. O sea, la palabra de Dios es muy rica en todos los consejos que nos da. Son todos para desestresarnos, realmente. Y realmente hay situaciones que a veces nos marcan en la vida y nos dejan estancados en una situación de dolor y de estrés permanente. Y tenemos que ir a esa situación y ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y muchas de esas situaciones se resuelven cuando nosotros cumplimos con ese mandato de perdonar, de soltar, de dejar en el olvido lo que no me sirvió, de dejar rencores para poder abrirme a la vida en Cristo. Y a esa vida llena de promesas y a una vida llena de la riqueza espiritual que puedo tener en Cristo Jesús. Así que totalmente de acuerdo. Licenciada Edith, ¿cuál es el funcionamiento del sistema alerta corporal? Bien. Justamente el desencadenamiento del estrés tiene que ver con una glándula que tenemos aquí dentro de nuestro cerebro que se llama la amígdala cerebral. La amígdala es la encadenación alargada de desencadenar todo un proceso en el cuerpo que cuando es repetitivo ese proceso, cuando ese proceso no se controla, conduce a la enfermedad. Les cuento cómo es este proceso. Cuando uno se encuentra en estado de estrés o cuando recibe un miedo grande, porque es el mismo proceso, ¿qué es lo que pasa? Esa glándula desencadena un proceso que se llama de lucha o huida. O sea, en ese proceso hay una modificación biológica muy importante. Como es el mismo mecanismo que cuando yo tengo una situación de peligro, ese mecanismo lo que lleva y me prepara para defenderme o para huir. Es un mecanismo que se llama de lucha o huida. O sea, es un mecanismo de pronto si yo voy por la calle, alguna persona me quiere atacar, pasa algo o de pronto estoy en una situación así de riesgo, el cuerpo me prepara para que yo me pueda defender. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Manda toda la sangre de mi cuerpo a los miembros superiores para poder defenderme o a los miembros inferiores, que son las piernas, para poder escaparme. Entonces, ¿qué pasa? En cuestión de segundos, para que se produzcan estos cambios hay una revolución. O sea, nuestro sistema cardiovascular empieza a latir mucho más, de una manera más intensa. O sea, el corazón empieza a latir de una manera muy grande. Nuestros músculos también se modifican. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una revolución glandular, ¿no? Nuestras glándulas empiezan a segregar hormonas como la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, que justamente activan nuestra agilidad para defendernos de esa situación, pero que paralelamente tienen un riesgo sobre el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cortisol, cuando está en nuestro cuerpo, más allá de ese momento de peligro del cual tenemos que reaccionar, el cortisol tiene efectos nocivos, uno de los cuales es paralizar a las células killer, que son los linfocitos T, esas células que Dios puso de una manera tan sabia en nuestra médula ósea y que son los encargadas, las encargadas de comerse virus, bacterias y aún células cancerígenas. Cuando el cortisol que me lleva a defenderme en una situación crítica o que me está invadiendo porque tengo un estrés prolongado, afecta nuestro sistema inmunológico. O sea, los linfocitos T que me tienen que defender de virus, bacterias y aún de procesos cancerígenos, queda paralizado. Por eso es tan importante que yo sea consciente frente a las situaciones de estrés, que cuando el cuerpo me marca un cansancio, un agotamiento, apele al descanso. Porque Dios creó el mundo en seis días y un día descansó. Y el descanso es parte de las promesas de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y nosotros los seres humanos muchas veces somos tremendos activistas que en el fin de semana, en lugar de estar disfrutando con nuestra familia, de la naturaleza, que es la creación divina, Dios las puso, que es un tremendo desestresante ir a concurrir a espacios donde tenemos verde, donde podemos disfrutar de lo que Dios nos dio. En lugar de eso, muchas veces decimos el fin de semana me pongo al día con todo lo que no pude hacer en la semana. Entonces, eso es lo que genera que nosotros no nos repongamos del estrés. Y nosotros, si no lo hacemos, si nosotros no somos conscientes de que el estrés genera hormonas, que son las excreciones de las glándulas que me llevan a enfermarme, les quiero decir, nuestras glándulas también pueden hacer el proceso opuesto. Pueden generar serotonina, oxitocina, endorfinas, que también son hormonas que se segregan cuando yo estoy en estado de bienestar. O sea, hay algo que todos extrañamos en este tiempo, que son los abrazos. Yo te quiero decir que cuando uno se abraza, hay una gran secreción de oxitocina, que es una hormona tremendamente saludable, que es la hormona del amor, que es la hormona que tenemos las mamás cuando estamos gestando y que se multiplica en el momento de parir, porque justamente allí es donde necesitamos tener un mucho amor para cuidar esa criaturita que probablemente nos deje horas sin dormir y noches sin dormir. También las endorfinas, que se provocan cuando yo estoy contenta, cuando me río, cuando estoy en momentos que me generan satisfacción. También la serotonina, que es justamente la hormona que falta, es un neurotransmisor que le falta a muchas personas y genera la depresión. O sea, que es algo biológico. Cuando yo estoy bien, cuando yo me proveo de momentos que me generan alegría, amor, automáticamente mis hormonas obedecen generando esas hormonas saludables, mis glándulas obedecen. De la misma manera, cuando yo estoy, digamos, atravesando momentos de momentos de dificultad o de pronto guardo rencor, cuando no puedo soportar ciertas situaciones y tengo resentimiento, cuando no resuelvo las cosas, entonces allí es cuando la permanencia de cortisol hace que el estrés termine provocándome una enfermedad. Wow, tengo tantas preguntas. Yo sé que el tiempo no nos va a alcanzar, pero quisiera que regresara nuevamente, licenciada Edith, porque usted ha tocado a profundo y detalladamente lo que es el estrés y cómo nosotros nos podemos autoayudar. Porque estamos viendo que acudimos a Dios y le pedimos al Señor, Señor, sáname, Señor, restáurame, Señor, ha cosas en mi cuerpo si padezco de algo o de otra cosa que tiene mucho que ver con lo que se acaba de hablar sobre el estrés. Entonces nosotros somos contribuyentes a que estas cosas no sucedan fuera de lo que es el ámbito espiritual, sino el ámbito natural. Estamos mal usando en ocasiones o a veces en el día o durante nuestra semana, el mes, no sé, las situaciones de cada persona, de llevar esta rienda al punto de causar tanto estrés que causa estas enfermedades que son letales, son enfermedades muy serias cuando aparecen en la vida de los seres humanos. Tal cual, tal cual. Es así, pero es apasionante. Yo en el consultorio, como realmente yo me especializo en psico-neuro-inmuno-endocrinología, que es la ciencia que puntualiza y hace ese recorrido de las emociones sobre el cuerpo, yo les puedo asegurar que es maravillosa las experiencias que tengo. Desde personas que vienen en un estado clínico caótico, que no pueden recibir alimentos porque no pueden comer, no viven con dolores de cabeza, trastornos digestivos, hasta el hecho de que se revierte un cáncer. Es asombroso seguir al paciente en estos procesos. Y es maravilloso porque alguien una vez preguntó, pero bueno, en tu trabajo, ¿quién es el que hace la obra, vos o Dios? ¿Para quién es la gloria? ¿La gloria es 100% para Dios? Siempre. Porque la ciencia hace descubrimientos, descubre nada más ni nada menos que lo que Dios creó hace muchísimo tiempo. Y descubrir cómo actúa un sistema inmunológico, cómo es sensible a la vida emocional de las personas, es descubrir nada más que lo que Dios creó, porque ese sistema inmunológico lo tenemos dentro. Solamente la ciencia ha avanzado como para puntualmente poder ayudar a los pacientes a trabajar las cuestiones que los han enfermado, ayudar a identificar cuándo esa enfermedad, cuándo ese cáncer empezó a tomar lugar y empezó a crecer. Pero es maravilloso ver cómo cuando se desarrollan los procesos de perdón, los procesos de acercamiento a Dios, el reconocimiento y los cambios de actitud, porque muchas veces tenemos que tener cambios de actitud frente a la vida, frente al otro, revertir posicionamientos que a veces podemos tener 40 años, pero nos quedamos estancados en una situación que nos marcó a los 15 años y no he crecido. Bueno, todo eso, todos esos procesos traen aparejada la sanidad del cuerpo. Así que es maravilloso, este tema es apasionante. De verdad que me siento muy apasionada en estos momentos de conocer mucho más detrás de lo que es el estrés. Hemos traído muchos tópicos, pero este tópico en particular es uno de los más importantes porque genera tanto en el cuerpo humano de la cabeza a los pies. Es algo impresionante. Yo quisiera que pudiéramos desarrollar otras áreas de lo que es el estrés a más profundidad en otro de nuestros programas, ya está invitada, lo único que voy a hacer es poner una fecha para que regrese licenciada. Y yo quisiera ahora unas breves palabras para el cierre del programa y si nos puede guiar nuevamente y dar unos tips que le dicen en inglés, unas sugerencias para uno inmediatamente detectar que estamos bajo estrés porque algo en nuestro cuerpo está funcionando fuera de nuestro control. Claro, realmente hay un problema que es la falta de la conexión mente-cuerpo. Somos muy activistas y generalmente no escuchamos al cuerpo. Y el cuerpo nos da señales. El cansancio, el malestar, si estoy teniendo dolores de cabeza continuamente, si estoy teniendo contracturas, ese dolor en los músculos, si me está cayendo mal la comida, estoy teniendo trastornos digestivos. Si algo no anda bien, probablemente yo estoy generando, mi cuerpo está siendo víctima de un estrés. O sea, eso acompañado con los cambios de conducta que nosotros tenemos que tener. O sea, también es muy importante los cambios en cuanto a nuestra alimentación y al descanso. O sea, no tenemos que someter nuestro cuerpo a excesos porque es parte de la creación divina. Cuando hay un síntoma que no me hace sentir bien, cuando hay algo que duele, miren, hay una frase que me encanta. La salud es el silencio de los órganos. Cuando yo no siento nada, ni me acuerdo que tengo cabeza, ni estómago, ni hígado, es porque estoy saludable. Cuando algo me duele, cuando algo me está diciendo, quiere decir que hay algo que está pasando. Y muchas veces no voy al médico porque digo, Uy, no es grave, pero es la llamadita del estrés que me dice, ocúpate de disfrutar de la vida. Ocupate de pasar momentos con tu familia, de pasar momentos con los que amás, porque Dios también te quiere feliz. Dios nos hizo seres de trascendencia. Nosotros vamos a trascender a lo largo de la vida cuando no estemos. Pero lo hermoso que hemos podido dejar en los demás, nuestro cariño, nuestro amor, los momentos compartidos, es una responsabilidad de cada uno. Por eso no tenemos que desoír lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Porque cada malestar nos puede estar diciendo, tu salud está en peligro. Tomá decisiones. Licenciada Edith, ¿nos puedes dar información en cómo contactarla? Sí, pueden contactarme a través de las redes sociales. Yo tengo mi página Edith Monliau Oficial. También tengo mi perfil de Facebook. Y también estoy en Instagram, Edith Monliau, todos juntos. Así que me encanta recibir las preguntas de los lectores, de los oyentes y los voy a contestar. Con mucho gusto me voy a contactar con ustedes. Muchísimas gracias, licenciada Edith, por haber estado en este programa. Gracias por todo lo que ha aportado para tener un cuerpo saludable. Muchísimas gracias a todos ustedes, ha sido un tiempo que vamos a tesorar. Vamos a tener más información de la licenciada en nuestro sitio web en www.obmradio.com. También pueden visitar nuestras redes sociales. Espero que tengan un día maravilloso. Nos vemos en la próxima edición de este bello programa, Impacto de Vida. Bye, bye.